Vuelven los zombies a su ciudad de origen, al menos en el mundo de los videojuegos, con Resident Evil Operation Raccoon City, una reinterpretación de los hechos que ocurrieron hace ya años según la cronología de la saga. Un juego en esta ocasión más orientado a la acción pura y al género conocido como survival horror. Según sus creadores, el título que llega a las tiendas este viernes ofrece una experiencia real de acción y disparos por equipos en tercera persona, ambientada en el universo Resident Evil. Los jugadores no solo competirán contra escuadrones enemigos, sino que los jugadores no solo sino también contra los impredecibles zombies y temibles armas biológicas, lo que crea un nuevo estilo de juego que pretende romper las normas establecidas en los tradicional shooters en tercera persona. Los jugadores toman el papel de un soldado de los servicios de seguridad de Umbrella, luchando contra todas las fuerzas rivales en Raccoon City. Se podrá elegir entre seis personajes que presentan diferentes habilidades y características. Vamos a tomar nuestras chances. ¿Quién sarà para matar siguiente? Este sí solo ha tenido un momento. Yo puedo ver todo. Esto es también fascinante. Esto debe ser alegría. Así, los jugadores tendrán la oportunidad de reescribir la historia del estallido en Raccoon City, volver a vivir los clásicos momentos de Resident Evil 2 cuando Leon Kennedy trataba desesperadamente de escapar de las garras del servicio de seguridad Umbrella y eso sí, cambiando de bando. En esta ocasión habrá que destruir todas las pruebas de la implicación de la Corporación Umbrella en estos terribles acontecimientos. Más de contacto, fall in. Head fire control. No, 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 no. Perfect. I need help. Shit. Incoming. Enemy operatives have been eliminated. Mission accomplished.